Un millón de dólares, señora. Este despiadado cabecilla. Vengan por ellos, pero ya. ¿Y esto? Participo de una chamba. Está por cumplir su misión más importante. Pero antes, tropezará de frente con su mayor enemigo. Qué casualidad que siempre que hay un secuestro está cerca. Miguel Ángel Rodríguez, Eleazar García Jr. y Marisol Santa Cruz en... La Banda del Antrax, estreno viernes 10 de diciembre. 9 PM México, 12 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!